los tietos de cama mío se me dañaron y por aquí no he venido nadie si oiga mire todo todo aquí quedó una cama porque pude encarar mal del presidente bueno que sí siempre se preocupa por los pobres que venga y mire cómo está esto aquí como quedó la verdad me ganaba el moro cociendo y la máquina se me se me ahogo no sea no va a dar para menos nunca más nada no jamás mire como que está lleno de tierra y lo pedió no todo porque nos hallamos que hacer y no queda uno aquí en la casa porque nos hallamos pan de coger ya usted sabe que no lo han dado con otro tienen que dar porque que uno siempre dice que no ayuden pero no ayudan usted yo no tengo yo soy una mujer pobre y no tengo nadie yo no tengo marido y vivo aquí en esta casita mire a la buena ahí la cama que se le fríe el río cuando se metió se me mojó la cama y el motor de la nevera que se me dañó una nevera que tenía yo 15 días y la estoy pagando todavía que por favor me ayuden en algo o que me saquen de los ríos porque la casa mía está toda inundada todavía